Como ya casi le da vergüenza expresar siempre los mismos argumentos en contra de este tipo de decisiones, pero bueno, evidentemente el gobierno recurrentemente cae en el mismo error de aplicar recetas que han fracasado, que han venido estropeando la economía del país y que no han servido en absoluto a ese objetivo declamado, cuanto menos de reducir la pobreza que golpea a nuestra sociedad. Esto implica un incremento de derechos de exportación vía la eliminación de ese diferencial de derechos que tiene una prerrogativa, que tiene la industria, que nosotros siempre hemos reclamado que no debe existir, pero que debe desaparecer a través de la disminución de los derechos de exportación que paga el productor y no por el incremento que debe pagar la industria, porque esto terminará evidentemente trasladándose al enabón productivo, de modo que termina siendo un nuevo incremento impositivo, que es el camino que nosotros venimos rechazando desde hace mucho tiempo. Necesitamos encontrar un nuevo equilibrio fiscal que permita reducir la presión tremenda que viene soportando el enabón productivo y que termina limitando la capacidad de producción en distintas economías del país. Y si no, miremos los números productivos más allá de los valores de ingresos fiscales que tiene el país. ¿Cómo queda, Gabriel, la palabra de los distintos funcionarios del gobierno, de referentes del Ministerio de Agricultura, de primera línea, que venían advirtiendo en forma reiterada en conferencia de prensa, en entrevistas, que no iba a haber modificaciones de este tipo? Mirá, la verdad es que el productor ya hace tiempo que no le cree al gobierno, independientemente de quién sea el interlocutor. Yo diría que ya se han agotado absolutamente las instancias de diálogo franco que hay con los distintos representantes del gobierno, justamente por este tipo de actitudes. Un día dicen una cosa, se escudan en ser de pronto un ala dialoguista y después se toman medidas absolutamente contrarias, achacándoselas a un ala más dura del gobierno. El gobierno es uno solo y el productor lo que lee son las medidas y los resultados de esas medidas. De modo que es muy difícil mantener una relación de diálogo serio, fecundo, productivo, cuando no al lado sino enfrente tenés un gobierno que permanentemente te cambia la regla de juego, aún después de haber prometido que la regla de juego no va a cambiar.